Y seguimos con incidentes en la autopista, pero esta vez en Venezuela, y un violento accidente que se dio en una carretera cerca de Caracas, que ha dejado hasta el momento al menos 18 muertos y 14 heridos. Vean aquí las imágenes de la escena donde esta mañana sucedió la tragedia. Fíjese que ocurrió cuando un camión chocó contra cinco vehículos, incluyendo uno cargado con un diluyente de pintura muy inflamable, generando así esta explosión que afectó 20 carros. Los heridos fueron llevados a hospitales para recibir atención de manera urgente.